Y en el pecho siempre va mi escapulario Yo me supe que entre la camisa brilla Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno hace cariño Y el saludo de mi mano da un destello Y en forma de calavera es una piña Una Chevy del Model 87 La miraba desde que iba entrando al rancho Se baja un señor de sombrero blanco Daba gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores Y a toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Mi familia gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando y contemplando las estrellas Y la tronca con las dos puertas abiertas Y un cassette que no paraba de sonar Del ranchito se alegraba hasta la tierra Yo deporte siempre fino entre mi gente Lo que se habla aquí es cosa de caballero Somos broncos pero con muchos valores Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo a Marromonte Y cosecho en lo más alto de los cerros En el rancho nadie vale más que nadie Y una palabra aquí pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Y un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman a un hombre La familia yo la veo como un tesoro Juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Y babilla gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando y contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y un cassette que no dejaba de tocar Del ranchito se alegraba hasta la tierra Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!